Entonces está la enfermera ahí, viene la enfermera y nos mire y dice Aquí ustedes no pueden hablar así, ustedes tienen que aprender a hablar como nosotros hablamos Falta de respeto Falta de respeto con quién? No, te estás llamando chico Le digo, pero es que eso no es una falta de respeto De hecho nosotros somos venezolanos y nosotros sabemos cómo tratarnos Pero ustedes tienen que saber hablar aquí en el Perú Tal vez sea luego acá, pero que tengo primera vez mi hijo acá ¿De dónde eres? Yo soy de provincia de Chepián, La Libertad Yo no sé por qué hay tanta xenofobia aquí ¿Hay un trato diferenciado que se esté dando a los gestantes venezolanos y a las peruanas? No, el cambio de la venezolana es muy distinto porque les tratan mal ahorita ¿Sí? Sí, es que les tratan mal, les gritan Después que salí de recuperación, que me dieran algún medicamento para el dolor Me dijeron que no, que mi esposo no había traído nada para el dolor, que tenía que aguantarme Y yo le decía, me siento muy mal, tengo mucha fatiga del dolor que tengo Bueno, pero su esposo no ha traído el medicamento Relájese si queda ahí hasta que él traiga el medicamento por la mañana Y le dije al seguridad, por favor, le supliqué Dígale a mi esposo que está allá afuera, que me siento muy mal, que me compre el medicamento ¿Cuál es ese medicamento que tú necesitabas? El ketoprofeno inyectado ¿Y ese medicamento lo cubrió el CIS? Usted tiene CIS Sí, pero no, lo compró mi esposo ¿CIS te da una cobertura completa? ¿A ti se te ha informado de eso? No ¿Y tú pasaste con dolor toda esa noche? Y sudando y con fatiga por el mismo dolor que yo sentía Una paisana que ella se compadeció Y ella dice que ella sentía los quejidos y los quejidos porque yo estaba del otro lado Y ella a las 8 de la mañana, ella agarró y me regaló dos ketoprofenos inyectados Me dijo, toma, dáselo a la enfermera para que te lo coloque Ella estuvo ayer y me dijo, ¿dónde está tu esposo? Que recuerde que por favor, que no te vas a ir de alta hasta que no pagues los insumos que te consumiste ¿A tu esposa tiene CIS, verdad? Sí, tiene CIS ¿Y a pesar de tener CIS te han hecho comprar medicamentos? Sí, me han hecho comprar medicamentos desde afuera Algo de 100 soles Tal vez sea nuevo acá, que no Que tengo primera vez viejo acá ¿De dónde eres? Yo soy de provincia de Chepien, a Libertad ¿Y te has quedado justo aquí en Lima por la cuarentena? Sí, con la cuarentena acá y sin trabajar, sin nada Y estoy haciendo todo lo posible, ¿no? Lo poquito que tenemos en casa, se va acabando ya Que eso está muy mal, ¿no? Porque todos somos seres humanos Y todos tenemos que llevar el mismo respeto que sea peruano, sea venezolano, normal Todos debemos tener el mismo cariño a ambas personas Yo hablo venezolano en aquí, en China y para donde vayan Porque yo soy de allá Usted es peruano y usted no va a hablar otro dialecto a donde usted llegue Usted va a hablar con usted ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!